¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí están las notas del parche de la actualización! En cuanto a arreglos generales, han reducido la cantidad máxima de experiencia y la puntuación otorgada por las ayudas del señuelo de Granada. También las correcciones del backend, para ayudar a los problemas de error de memoria 1371. Si aún sigues experimentando con ese error comunícate con atención al cliente de Activision. También corrigieron un error por el cual más de un perro estaba presente en la caminata del escuadrón, en el menú principal de varios jugadores. Como propietario de un regimiento, los jugadores a veces podían ver un error al seleccionar a otro jugador en su regimiento Y eso ahora ha sido arreglado También solucionaron un problema por el cual los jugadores no podían omitir escenas en la campaña Mientras usaban controles de teclado y mouse También corrigieron un error por el cual los jugadores a veces no podían ver las etiquetas de clan para otros jugadores En el menú social después de reiniciar la aplicación o pasar por un ciclo de encendido También solucionaron un problema por el cual algunos jugadores podían encontrar corrupciones gráficas Haciendo que su pantalla tuviera una sombra negra que los estaba siguiendo Y eso ha sido arreglado También arreglaron un área en San Petrograd que carecía de colisión y permitía que el drone recon volara fuera de los límites También corrigieron un error que hacía que las etiquetas de clan apareciesen dos veces Y un error que podía evitar que los jugadores hablasen con su equipo en una partida personalizada Si cambiaban de equipo después de que la partida comenzase En cuanto a cambios de audio Bajaron el volumen de audio del avión durante la infiltración También bajaron el audio una vez ingresas en el GULAG Redujeron el volumen de armas ocluidas lejanas y de largo alcance También algunos sonidos de pasos mientras ADS Es decir, mientras disparas desde la cadera y agachado Se acortan en la distancia que se podían escuchar Dependiendo del tipo de superficie En cuanto a armas, solucionaron un problema por el cual la variante de The Linebreaker Del EBR podía superar la versión base del arma misma Los jugadores con la variante Cherry Blossom de las pistolas Akimbo Podían tener animaciones rotas mientras estaban en ADS en las escaleras Eso también ha sido arreglado Disparar con una granada de humo en el lanzador de cortina de humo De 40mm debajo del cañón no emitía humo de granada Y eso ha sido arreglado y ahora sí lo hace También al conectar una mira francotiradora a la carabina MK2 Mientras estás en el armero Mostraba una lente blanca y opaca De nuevo, eso también ha sido arreglado También han reducido la dispersión de perdigones De los cargadores 6R para el modelo 680 Las armas Akimbo ahora comenzarán con dos cargadores adicionales de munición En lugar de solo uno También han reducido la dispersión disparando desde la cadera con la escopeta VLK-RO Y en general han disminuido la propagación de ADS para balas de escopeta También han agregado descripciones a las balas que señalan que los cañones Y accesorios más largos mejoran la precisión de ADS También han actualizado los nombres de armas para que coincidan con los logotipos de armas De fondo en pantalla podéis echarles un vistazo Vale, de hecho no sé cómo se traducen todas literalmente en español Creo que he dicho tienen el mismo nombre Así que ahí podéis verlas Luego, pasando los cambios en operaciones especiales hay 4 Agregaron texto en pantalla para avisar cuando el vehículo está dañado También en operación Hit Hunter en particular Corrigieron un error que podía ocurrir después de lanzar el dron También en esa misma operación Corrigieron un error por el que el minimapa Podía superponer los objetivos en la pantalla Y finalmente el daño por caída ahora será el mismo en cooperativo que en Warzone Pasando los cambios de Warzone en particular Dicen, ahora te contamos que tan lejos estás de tus compañeros mientras estás en una partida También arreglaron una animación de la máscara de gas que interrumpía y bloqueaba a los jugadores que no desplegaban sus paracaídas También han corregido varios exploits en general Corrigieron también un error en el que los jugadores no podían revivir a sus compañeros de equipo Después de ser interrumpidos durante la animación de reanimación inicial Corrigieron un error por el cual los jugadores podían ser asesinados por vehículos si estaban cerca del jugador Otro error que podía mostrar el rango incorrecto en la pantalla Después de que la aplicación del juego del jugador había sido suspendida y reabierta También solucionaron un problema por el cual el despliegue de un dron de reconocimiento usaba las líneas UVO para un radar personal Ese UVO también fue escuchado por todos los jugadores en el mapa y eso también ha sido arreglado También corrigieron un error por el cual los jugadores podían volverse invencibles si caían al cambiar de asiento en un TAC rover También mientras observabas a un jugador en el Gulag La opción de volver a desplegar a tu compañero de equipo aparecía en la pantalla y eso ha sido arreglado Luego, si un jugador observa al equipo ganador de una partida de Battle Royale El informe posterior a la acción mostraba el puntaje del equipo ganador en la pestaña del marcador Y eso también ha sido arreglado Finalmente, también han corregido un error por el que colocar una torreta de escudo sobre un compañero podía matarlos En cuanto a saqueo, han corregido un error por el cual los jugadores no podían cambiar el M13 por ningún otro arma en el tutorial de saqueo Y pasando a Battle Royale directamente, hay una solución para jugadores que no se podían revivir automáticamente También han aumentado el precio para pedir cargamentos de armas en la estación de compra a 10.000 puntos Es decir, me parece que 1.500 puntos más caro También eliminaron la salpicadura de sangre y el movimiento de la pantalla al ser golpeado en el área de espera de Gulag Eliminaron la columna de pérdida de la tabla de clasificación de Battle Royale y se ha reemplazado por los 10 principales También solucionaron el problema con los círculos finales que a veces ocurrían fuera de los límites del mapa o en áreas no deseadas Y también solucionaron el problema con las placas de armadura y rachas de baja que no se podían usar en ciertas condiciones Finalmente, en ordenador personal hay varias soluciones para evitar accidentes y mejorar la estabilidad Y bueno, esos son todos los cambios, todas las novedades por ahora Como os he dicho en el calendario, añadirán aún más contenido, así que estad atentos a eso A próximas actualizaciones y si puede incluso que vídeos de lore sobre Warzone Hay muchas cosas que puedo subir de este juego y que probablemente suba eventualmente Así que preparados para ellas, como os digo, los que seáis de Destiny no os preocupéis que seguirá habiendo Destiny Así que dadle un traya a esto y espero que os molen En fin, esas son las novedades más importantes por ahora Iré cubriendo las próximas, como os he comentado y como os digo, Destiny es lo principal en este canal Pero voy a estar cubriendo toda esta temporada de Call of Duty para ver qué tal encaja al canal Porque personalmente le estoy dando bastante caña, además es un juego gratis que podéis jugar todos, ¿vale? Así que tanto los que ya me seguís por Destiny como los que seáis nuevos sois bienvenidos a este canal Y por cierto, Destiny también es gratis por si no lo sabéis, así que cualquiera que vea mis vídeos puede jugar a estos juegos Y puede... bueno, en fin, creo que estaba bien el canal además para variar un poco, así que dadle la bienvenida Dicho eso, chicos y chicas, espero que... ya por cierto os buscaré un mejor nombre como no sé No sé, o sea, los de Destiny no los llamo guardianes, ya buscaré un nombre para los de Call of Duty En fin, espero que te hagáis un muy buen día, decidle a vuestra madre si la queréis Espero que os vaya bien la vida, bendiciones, suscribíos si aún no lo estáis Importante, vale, y activad la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Dime algo que no sepa Más vale que sean buenos Rosal Eko 3-1, listo para la acción Alex, creí que habías muerto Sigo en pie ¿Listo para un piroteo? Hagamos el mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!